¿Me escuchan todos? Ok, perfecto. Ya, lo siento. Bueno, mi charla es, como ya hemos hablado un poquito, de la importancia de la cultura cuando se toman decisiones políticas, pero estas decisiones políticas implican a la ciencia, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco de las relaciones entre ambas. Como les mencionaron, soy médico, he trabajado en la parte académica, haciendo investigación sobre todo. Y digamos que el método científico es muy cercano a lo que he hecho en mi día a día. Y también he estudiado política pública y he trabajado en el gobierno. Entonces, conozco un poquito de cómo funcionan las estructuras políticas y cómo se toman las decisiones. Y la razón de esta charla viene un poco de la mano con las propuestas, digamos, globales del movimiento. De paz, ya, bueno. Entonces, cuando uno entra a la página web del movimiento, uno está aprendiendo y en el menú va al modelo de economía basada en recursos y te explican que hay seis componentes principales que son los que están en la pantalla. Entonces, el uno es la automatización del empleo, la otra es priorizar el acceso por sobre la propiedad. Que haya sistemas de producción autocontenidos o localizados. Es decir, que una zona específica geográfica tiene que ser lo más independiente posible. Y al mismo tiempo, es la unificación de la tierra mediante sistemas tecnológicos. Es decir, que cuando no hay una independencia suficiente, la dependencia sea lo más eficiente posible. Digamos que esas son las propuestas generales. Entonces, luego de esas viene y vamos a usar el método científico como un sistema de gobernanza. ¿No es cierto? Y el que se deriva de ese es después. Entonces, vamos a alejarnos de los mercados y abandonar el dinero. Entonces, digamos que mi presentación no pretende abordar todos los puntos de este modelo. Es muy corto el tiempo. Pero voy a hablar del método científico como el sistema de gobernanza. Y porque a mí este concepto me llama la atención, siendo que yo he trabajado precisamente en ambos aspectos. ¿A dónde hay que apuntar? Ok. Bueno, siempre se ha hablado del método científico como modelo de gobernanza en el movimiento, dando el ejemplo de un avión. Diciendo que no hay una forma demócrata o republicana de que un avión funcione. Hay una sola forma de que un avión funcione y así debe ser. Si no, los aviones se caen. ¿No es cierto? Entonces, básicamente esto traduce en que siempre la ciencia puede darnos la respuesta para la gestión de recursos. Ok. Pero la pregunta es, ¿es tan así, es tan fácil este concepto de la ciencia como modelo de gobernanza? Entonces, aquí tenemos una cita del sitio web. Bueno, dice, la aplicación del método científico para el bienestar social es un mantra muy repetido como el pilar de la operación social en un modelo de economía basada en recursos. Si bien la evidencia de esto en relación con la industria, hago una pausa, industria, es lo suficientemente simple de entender, también es importante darse cuenta de su valor en relación con el comportamiento humano. ¿Por qué extrae este texto? Para un poco mostrarles a qué se enfoca este principio de gobernanza. Hay un enfoque dual en la industria y en el comportamiento humano. Entonces, de lo que se trata es que la ciencia nos ayude a dilucidar cómo manejar la industria, o digamos la macroeconomía en general, y el comportamiento de la microeconomía. Eso es, digamos, dentro de los seis puntos principales del movimiento, la explicación de este quinto punto. Entonces, digamos que esto del avión, dice Peter que es muy fácil aplicar la parte de macroeconomía, no tenemos 50 plátanos en Ecuador, 30 vacas en Argentina, y la vamos a dividir para la población del mundo, cómo se divide, mandamos vacas para allá y que se reproduzca, sembramos acá plátano o anana, ¿no es cierto? Esa parte, digamos, que en términos generales la macro no es tan compleja. La pregunta es cómo manejamos la microeconomía con un sistema científico. Y aquí es donde yo, desde mi experiencia, puedo ver las limitaciones del método científico para la microeconomía, ¿no es cierto? Microeconomía quiere decir cómo responden los individuos, los agentes de la economía, digamos, en este caso serían los médicos, en las decisiones más pequeñas en la economía. Y aquí quiero poner ejemplos, por ejemplo, tú vas a... estás atendido en un hospital, un niño está desangrándose, tienes que ponerle una transfusión, y los dos papás son testigos de GBA y dicen no le ponga, ¿no es cierto? Hay una limitación a lo que puede hacer la ciencia en este sentido, porque no tiene nada que ver con ciencia, no hay un dilema científico. El otro es un paciente tuberculoso que no quiere permanecer en el hospital, porque este es un dilema problemático. La tuberculosis es un problema a nivel mundial que es muy difícil de erradicar, tienen que darte varios antibióticos y otros medicamentos para que no seas contagioso y el tratamiento dura meses. Entonces tienes que asegurarte que el paciente haga varias tomas al día durante mucho tiempo, y usualmente estos pacientes están en zonas rurales pobres. Entonces, para acceder al hospital ellos se demoran unas dos horas en caminar. Entonces tienes que confiar en que tomen la pastilla en el momento actual. Y si un paciente quiere irse al hospital, ¿cómo lo detienes? ¿Lo metes a la cárcel? Y les digo esto porque no estoy exagerando, hay sitios donde se los mete a la cárcel. Y otro ejemplo muy chévere, ¿no? La vacunación. Nosotros, a ver, pensemos en una sociedad libre. En una sociedad libre la gente es libre de decidir si se vacuna o no. Ok, pero si el 95% no se vacuna, la vacuna no funciona. ¿No es cierto? Entonces, ya ven, ¿no? Entonces en la parte microeconómica hay ciertas limitaciones que tenemos que considerar. Ok, entonces la pregunta es... ¿Cómo la ciencia se aproxima a estas cosas? ¿Cómo nosotros desde la ciencia podemos hacer decisiones de este tipo? Y el objetivo de esta presentación es justamente demostrarles... ¿Cuánto tiempo tiene? 18 minutos. Y el objetivo de esta presentación es demostrarles cómo actualmente la ciencia hace para dar consejos en este tipo de casos. ¿Y por qué quiero hacer esto? Uno, porque la gente a veces piensa que la gobernanza por medio del método científico es algo utópico, sin darse cuenta que se da en la práctica en muchas situaciones ya en los gobiernos actuales. Uno, dos, para que sepan un poco cómo es y se familiaricen y sepan las limitaciones. Y tres, sepan los retos que puede plantearse a partir de ese tipo de modelo. Yo hoy voy a hablar específicamente del modelo de aplicación de evidencia para toma de decisiones en salud, porque eso es lo que yo conozco mejor. Y esto surge a partir del Congreso de Estados Unidos. Esta es una cita textual, dice... La información técnica requerida por los responsables de la formulación de políticas, o sea, la gente que toma decisiones, a menudo no está disponible o no está en la forma correcta. Esta es una queja que ellos tienen. Dice, tenemos información, pero no es información en la forma en que a mí me interesa. Un político no puede juzgar los méritos o consecuencias de un programa tecnológico dentro de un contexto estrictamente técnico. Y yo voy a desarrollar este punto después. Sino que tiene que considerar las implicaciones sociales, económicas y legales de cualquier curso de acción. Y así es como se creó una unidad de evaluación de tecnologías sanitarias o de tecnologías en salud, o ETE, digamos en sus siglas en español, para asesorar al Congreso sobre los diferentes dilemas éticos que se presentan, no solo éticos, sino logísticos, administrativos, legales y políticos, cuando se quiere implementar una intervención en salud. O sea, cualquiera que éste sea. No solo es para tecnología, sino así se les llama en general a cualquier cosa de éste. Entonces, un poquito para que vean la manera en que funciona y un ciclo. Digamos, hay varias dimensiones. Este es un ejemplo muy rápido. Si a mí, por ejemplo, me dicen que un paciente tiene distrofia muscular, es decir, que los músculos nacieron con defectos genéticos y por ende no funcionan bien, son muy débiles. Acuérdense que el músculo es con lo que les late la sangre, con lo que respiran y con lo que se mueven. Me dicen que hay un medicamento. Entonces, lo primero que te preguntas es, ¿funciona o no funciona el medicamento? Luego te preguntas, ¿debo o no comprarlo? Porque digamos que el medicamento funciona, pero simplemente le alarga la vida por tres meses. Entonces, ¿debo pagar todo lo que se debe pagar en este caso para que viva el paciente tres meses? Y si nos olvidamos de la economía, sino simplemente debo invertir todos los recursos necesarios para que viva tres meses. Y luego si es aceptable socialmente o no. Y eso tiene que ver con otras intervenciones de mayor escala, de las que voy a dar un ejemplo. Lo otro es la compatibilidad organizacional, es decir, las capacidades de implementación. Y luego si hay consideraciones éticas, que no las puedo abordar hoy porque es algo bastante complejo. Ya, entonces aquí una mini conclusión. Y quiero que se las lleven a casa. Actualmente se aplica a la ciencia para la toma de decisiones, pero no de forma sistemática en todas las decisiones de gobierno y no en todos los gobiernos tampoco. Como un ejemplo claro de cuando no se aplica es el consenso sobre cambio climático, donde da recomendaciones claras a todos los gobiernos de que hagan todo lo que esté en sus manos para no causar una destrucción masiva del planeta. Pero los pasos digamos que son mucho más lentos que eso. Entonces, en el caso, voy a presentar un caso, ¿no? Y esto es algo de la vida real, no me estoy inventando. Y yo tengo un problema, y el problema es que hay mucho VIH en Indonesia. Ustedes saben, el VIH va a llevar SIDA y luego la gente se muere. Indonesia es un archipiélago que tiene 17 mil islas distribuidas en 5200 kilómetros. Es muy grande, es más o menos como Canadá, para que se tenga una idea. Pero son islas, ¿no es cierto? Y en la población son 252 millones de personas, son 360 grupos étnicos diferentes, y hay entre 700, entre idiomas y dialectos. Ok. Es uno de los pocos lugares donde el SIDA aumentó en los últimos años en lugar de descender. ¿Ya? El 50% de la población no sabe que es SIDA. Ese es el escenario. Y es la mayor población musulmana en todo el mundo. Entre el 80 y el 90% de los musulmanes están en Indonesia. ¿Sabían eso? No. Ya, pues entonces yo tengo un montón de tecnologías o intervenciones. Entonces digo, yo tengo panfletos, puedo hacer taleres, puedo distribuir condones, puedo dar antirretrovirales, puedo hacer vacunas, tengo que hacer cesáreas, tengo que dar las pastillas a las personas que están teniendo relaciones de riesgo. Pero todas estas intervenciones yo sé que funcionan, ¿no es cierto? Porque se han hecho estudios y algunas son necesarias. Las vacunas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué disminuir la inmunidad y tal? Entonces, la pregunta es, ¿funcionará? Y aquí hay dos conceptos clave que quiero que se lleven a casa, que cuando nosotros hacemos ciencia, hacemos un estudio controlado con los mejores métodos posibles en una población específica. Entonces, digamos, si hago una prueba acá sobre la economía del regalo, y luego, ¿ustedes son igual que la población general? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, eso habla de transferibilidad. Ese es el primer término. Y el segundo es la aplicabilidad. Entonces, digamos que hago un experimento para que ustedes empiecen a hacer bienes y servicios como traducción, o lo que dijeron, ¿no? Compartir comida y tal cosa. Se transfiere eso mismo, por ejemplo, a otras cosas como las cirugías. Es igual de aplicable. Entonces, en la transferibilidad, ya la expliqué, son las características de la población objetivo comparables con el entorno del estudio y el entorno local. Y, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? Como les dije, cuando yo hago un estudio clínico, yo tengo una población de estudio donde todos son igualitos, y en la realidad todos son diferentes. Acá tengo un procedimiento que es estandarizado. Todos me siguen el mismo procedimiento. Yo pago a un técnico especializado y le entreno y le capacito. Pero luego mando a hacer eso a la enfermera y puede que no lo haga igual. ¿Ya? En las condiciones de prueba, en el laboratorio, siempre son las ideales. Tengo el gol estándar en todos los procedimientos. Pero en la realidad, en la práctica de la vida, a veces no es así. Y otro es en ciencias sociales, también es algo parecido. ¿Sí le pasan? En las ciencias sociales, este es un profesor de la universidad donde yo me gradué. Él se dio cuenta que la mayoría de estudios se habían realizado en las personas weird, o en inglés son raras, ¿no? Entonces dijo, la mayoría de estudios lo realizan estudiantes de psicología de universidades del primer mundo y lo realizan en sus compañeros, porque tienen que hacer la tesis rapidito, ¿no? Entonces, resulta que la mayoría son occidentales, son educados, están en países industrializados, son ricos y están en países democráticos. Entonces, este es un limitante sobre las ciencias del comportamiento muy importante cuando queremos transferirlas. Entonces, la segunda mini conclusión es que el método científico sí genera conocimiento, pero este conocimiento tiene un ámbito de aplicación directa limitado. No sabemos cómo va a funcionar en otros contextos. Entonces, en cuanto a aplicabilidad, estas son algunas preguntas clave que se hace la gente cuando está haciendo una evaluación de un proyecto específico. Y entonces me voy a tener en el ejemplo de Indonesia para que vayan más o menos entendiendo, ¿no? Uno es el ambiente político de la sociedad local permite implementar esta intervención. En Indonesia, por ejemplo, hace muchos años, o hubo muchos años de dictadura militar, en grupos sociales divididos, donde había castas que estaban simplemente ignoradas a propósito. ¿No es cierto? Entonces, estos son ejemplos que se toman en cuenta, ¿no? No, la sociedad local como actor y el ambiente político en esa sociedad. Y si hay alguna barrera política para implementar la intervención. No soy cínico al preguntar si a la gente en el poder le interesa que se mueran algunas personas de esas. Luego es si el público en general y la subpoblación objetivo aceptarán la intervención. Y aquí, una vez más, lo digo en serio, porque, por ejemplo, muchas personas de allá se niegan a asistir a los centros de atención médica porque el contacto con médicos es sinónimo de estar enfermo. Entonces los evitan. ¿Ya? Si es éticamente aceptable. Esto es muy gracioso porque a veces siempre se hace esta pregunta cuando yo estaba en clases. ¿Ustedes aceptarían que unos 10 personas de un país africano vayan a decir en Estados Unidos cómo se debe gobernar? Entonces la gente se reía apenas uno hacía la pregunta, ¿no? Decía, pero si ustedes hacen lo mismo, pero al revés. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de cuestiones, también las cuestiones éticas, son abordadas. ¿Regresa? ¿Regresa? Siguiente. Luego, si pueden los contenidos de la intervención adaptarse a la cultura local. ¿Cómo creen que a la final se implementó un programa de este tipo en Indonesia? Se implementó a través de grupos religiosos. Y los grupos religiosos empezaron a la final a convencer a la gente de establecer nuevas costumbres de cuidado y también a facilitar la atención médica. Sí, ya. Y luego, otra aplicabilidad. Están disponibles recursos esenciales para implementar esta intervención en el entorno local. Aquí quiero detenerme un poco, porque a veces no es simplemente de si es gratis o no. Hay muchos, muchas organizaciones internacionales que tienen ahí todos los recursos para regalarlos. ¿No es cierto? Tomen condones, tomen antirretrovirales. Están desesperados porque la gente los use. Pero no es el único recurso. Entonces, en este caso, también es otra de las consideraciones de si están los recursos esenciales para el entorno local, los recursos de distribución. Bueno, las ciudades que nosotros hemos visto en movimientos aéreas usualmente son centros urbanos, pero no se aplica tanto para los centros rurales y nunca se ha considerado eso, porque los centros rurales son distribuidos espacialmente y se sabe que son ineficientes. Pero van a seguir existiendo entornos como estos. Entonces, eso, lo otra es el nivel educativo necesario de la población. Creo que eso se explica solo. Y luego, si la organización que va a proveer una intervención específicamente está capacitada para proveer esta intervención o no, sí puede hacerlo. Y si hay una barrera en la estructura de la organización para esto. Siguiente. Ok. Y si es que no está en capacidad, ¿quién lo va a entrenar? Tengo 6 con 47. Entonces, ya. A ver, les he dado un poquito de repaso de las preguntas que se hace la gente cuando está evaluando una intervención. Siguiente. Entonces, aquí es otra mini conclusión, y es que tenemos ciertas limitaciones importantes del método científico como un método de gobernación. Y quiero regresar a algunas diapositivas. Más, más. Algunas. Hasta cuando empecé antes, 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 antes. Ahí. En aplicabilidad. Y ahora, esta presentación también tenía como dos objetivos. Y digo, si ustedes son activistas del movimiento SAE Gays, y ustedes van a presentar su proyecto al gobierno, porque el gobierno, digamos que en 2023, eligen a alguien que es la persona más abierta del mundo. ¿No es cierto? Y está dispuesto a aceptarles en su oficina, y ustedes les van a presentar un proyecto. Y dicen, vamos a hacer lo que tú quieras, te voy a dar un montón de recursos, y te voy a dar una ciudad pequeña. Listo. ¿No es cierto? Entonces, vamos a hacer la transición. Y te empiezan a hacer estas preguntas. Pásale. 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 ¿Otra vez? Y otra vez. Entonces, tenemos respuestas. Y esa es una reflexión que quiero dejarles de ustedes cuando piensen en cualquier tipo de transición. Y yo creo que por eso va bien en esta sección siguiente. Y otra vez. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Siguiente. A ver, lo que significa es que nosotros podemos únicamente tomar las decisiones basadas en la mejor evidencia disponible, pero siempre va a faltar evidencia. Y eso es algo que nos pasa actualmente, y que en el mejor de los escenarios va a seguir sucediendo. Siempre hay información incompleta, y no por eso el sistema colapsa. Digámoslo así. Entonces, que existan limitaciones en el método científico como un modelo de gobernanza, no quiere decir que no sea funcional. ¿Listo? Siguiente. Entonces, lo otro, es que esta es una descripción de qué se hace en el movimiento SAIGES definido sobre una economía basada en recursos y leyes naturales. Él dice, porque le preguntan, entonces, ¿quién va a estar a cargo del sistema? Y la respuesta es que es un sistema de diseño colaborativo basado en interacción pública, facilitada por sistemas programados de acceso libre y que son de código abierto y tal. ¿Qué señalo yo de aquí la parte de interacción pública? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros llegamos al límite de la evidencia, alguien tiene que tomar esa decisión. Y usualmente, ese alguien, son todas las partes que se pueden ver afectadas por tomar acción o por no tomarla. ¿Ya? Siguiente. Y acá es lo que quiero que vean un poquito, y con esto estoy cerca del final, de cómo se hace la evaluación de tecnologías sanitarias. Y son pasos en los que se integra la ciencia con las partes interesadas y así es como se maneja un modelo de gobernanza. Pues también quiero que vean que no es algo que está totalmente fuera de realidad, sino que de hecho se aplica, ¿no? Entonces, empiezas en el paso uno, definiendo los objetivos y el alcance de tu evaluación. Y acá dice, si defines también planes éticos, y si no, pues te reúnes con expertos y los defines para que esté todo incluido. Luego dices, ¿a quién no más va a afectar esta implementación? Entonces, este sería el público del que mencioné en el slide anterior. Luego dice, y podemos hacer este análisis con, tenemos la capacidad, bueno, y si no, regresas, ¿no? Regresas hasta que estás listo. Luego, una vez que estás listo, empiezas a hacer las evaluaciones, sean de todos los tipos que sean, éticas, en este caso de administración de recursos, de capacidades y tal. Y luego deliberas con los expertos y deliberas con las partes interesadas. Revisas los datos, ves que todo este, digamos que estos son checklists, los que están por fuera, y finalmente haces la traducción del conocimiento al campo de aplicación directa. ¿Ya? Siguiente. Y la conclusión es que hay reales que los robots no van a poder tomar. Porque, simplemente a veces falta información, y un robot por más automático y más bueno que sea prediciendo las cosas, a veces simplemente no va a tener con qué predecir. Entonces, siguiente. Yo tengo dos minutos, verás, dime, medítame. Bueno, eso es todo lo que tenía que decirles. He tenido un pequeño espacio, entiendo que no hay preguntas, pero al final del panel vamos a estar afuera todos y nos pueden hacer preguntas sobre la charla. Estos son mis correos, mi correo y mi cuenta en redes sociales si quieren seguirme. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por escucharme este tiempo y muchas gracias a quienes hicieron posible que esté aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!